Muchachito bájate de ahí, no está brincando, muchachito bájate de ahí, bájate, nos deja tu risa y bájate, Maleni venga a ver muchacho, está brincando otra vez, yo le he dicho que no ha comprado cama, muchachito no te enganche que tú vas a romper toda esa vaina, mire, mire, mire qué abanico, ay Dios mío, pero déjeme ver, ay cuántas pelucias tiene ese abanico, no, yo aquí no duermo esta noche, no, mire que llena pelucias, muchachito brincando, córgete de la cama, córgete de esa cama, que eso es tuyo, no seas pendejo, de barata todo, lo bueno es que yo no compré nada, barata de partida de cocote, coño, yo salí de ti, demonio, de diablo, yo a mí, seas pendejo, sigue volando, mira, venga, enganchate por ahí, por ahí es esto, y partiste cocote, muchachos, mujer con muchachos, ajeno, un saludo para mi gente, los farallones, miren, a luces en ese espejo, no se ajunta con mujer que tenga muchachos de otro hombre, mire, mire cómo está el muchacho, me encanta, yo no puedo hablar, porque la madre me mata a callar de una vez, porque como la cámara mía, y yo no tengo nada aquí, yo lo que tengo es la puerta para entrar y salir, pero, no te apures, yo me voy aquí, a este rancho del diablo, que se traje a esos muchachos.